¡Niños, traigan a sus padrecitos a la Swapy de Oceanside este sábado y domingo! Hacer sus compras de fin de año y para el Día de los Reyes. Juguetes, ropa, deportes, artesanía, utensilios para el hogar, flores, frutas, verduras y sabrosas comidas. Ofrecemos a nuevos vendedores espacios gratis con la reserva del domingo. Y este sábado y domingo todos nuestros vendedores tienen grandes ofertas y especiales para después de las fiestas. En el Oceanside Swapy y te deseamos un feliz año nuevo.